¿Ya se peló? ¿Ya no se siente? ¿O se durmió? Sí, se peló la pelota. ¿Qué andamos señores? En el friazo. En el friazo. Ya congelándonos, pero nos gusta. Nos gusta el pedo, pues hay que aguantar vara. Hay que aguantar. No digas eso. ¿Por qué no? ¿Es cierto? ¿Tampoco no tienes frío, Chapulé? Sí, pero... El que no tiene frío, miren, está con sudadera. Dice, no digas eso, yo no. Es que no digas que va. Pero miren nomás esas nubes. El frente frío. Puro frío. Puro frío. Yo vine aquí a pegarme como chicle. Y ya llevaban una mochilita de pura tranquilito. Ya llevaban calado. Ya llevaban calando. De aquí para adelante. Y ya se peguen. Es que ya no se quisieron arrimar a quien de los espantamos. A la nada. O a la nada yo soy del salito. ¿Quién sabe? Eso sí. ¿Quién sabe? Pero a ver, ahorita, ahorita sabemos. Tiene que salir a donde. Sí. Ya le nacimos esto ahorita. Y no le calamos por el medio. Ahorita de regreso. ¿Sí? Sí. Solamente donde dejamos la orilla. De ahí para allá. No, no te lo metí si la abre. Sí, deja que se salgan. Agarra un poquito la orilla. Ey. No, no lo dejo bajar. No, y luego mira cómo está. No sé yo quién. Por ese pasto. Ni tiene. Ni tiene. Mira. Como que ya hacen la. Yo lo que digo. Se brinca ahí trae una. Sí. 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 Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ah, ahí está, señora. Tiren. Una lobina. Y lobinota. Está bonita la hija. ¿Lóvita? Sí, gírala. Hay que tener cachetes chapeteados. ¿Te parece a mí? Ah. Entonces no es lobina, ¿verdad? Ahí está, señores. Chéquense. Ahí está la canija. ¿Dónde las van a ir echando? Allá atrás. Allá atrás con el chapulín. Acá nos bañan ahorita, ¿no? No, y ahorita con esto es mejor que bañen a chapulín, madre. No hay agua. No, acá con el agua, ¿vieras cómo nos va a ir? Sí, no, mira. ¿Y no tienen con qué sacarla? La estábamos sacando con la pala. ¿No, sí? Ah, eso ahorita se hace. Ahí está, está bonita esa lobina ahí. Están buenas. No me había tocado verlas de ese tamaño aquí. ¿No? Están gorditas, ¿no? No, no te has tocado verlas de ese tamaño menos del otro. No, el color que tienen. Sí. Están como azulitas. Estoy viendo, están bonitas las canijas. Dale un beso, no púas de él. ¿Eh? Dale un beso. No, me pegan. Son celosas. No, 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 yo no. No, no. Como ven, estamos inalvurando aquí el chapulín. No le creen nada. ¿Está bonita? ¡Ah, caray! Es que aquí era la orilla. No, ya vi que con razón llenaron la mochila. No, mami. ¿Mira la mochila? Perrona, señores. Están perronas. Vamos a agarrarla porque no vamos a... Ahí está, señores. Chérense nomás. Perrona. Está gran bota. Está buena. Y no salían y ya salían. Aquí sube tu ocasión, dejamos la orilla. Sí. Oh, con razón nos están espantados las canijas. Los estirones. Este es lovina. ¿Una lovinota? Sí. ¿Se pelea mucho o qué? Sí. Ah, entonces es lovina. Sí, se tironea mucho. Esas tienen buena pelea con anzuelos y con terrayas. Mírala. Sí, es lovina, ¿verdad? Sí, gírala. Está bien rayada la canija. Ah, es que esa... Esa es la que le van a chivar. Esa es la rayada. Esa es la que le van a chivar. ¿Qué pasó, Chapilín? Ay, lo pensaste. Está bonita la canija. Al rato va a salir mejor a hacer los comentarios. Ustedes escucharon, señor. No viste nada. A ver, yo escucho Chapilín. ¿El Chapilín es el qué? Es que como a mí no me gusta la lengua. Pero da igual. Pero da igual. ¿Te gusta que ten con el bate o qué hagan? ¿Te gusta que ten con el bate o qué hagan? No, 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 no. Sí, eh. Una fugación. Ah, no, era una Ramona. No, pero sí tengo una. Porque no te quedaste que en cuanto cayó. Eh, sí se vio el estirando luego. Ah, es una chistilla. Yo creo una. ¿Ya no se escucha o ya no se enreda o cómo? Ya no se enreda. Bueno, es que se enredaba nomás de un lado. ¿Y a la tuya qué es lo que le falta, Román? ¿Onde? A la tuya qué es lo que le falta. ¿A la mía? Echale grasita. Yo ahí tengo un carrete nomás que es de esos mismos. Nomás que es de la U García del más así grandote, grandecito. Eh, del casting de la U García. Esas son buenas, eh. Esa marca está buena. ¿De los viejitos? No, no es del mismo botoncito nomás. Sí, lo sabes, pero de los otros más grandes. Eh, está un poquito más grande. Más como que están más redondas, ¿no? Eh, sí las he visto. Esas son las viejitas, ¿no? Ah, esto lo que hace falta es grasita. Echale un poquito más de grasita, ¿no? Y con eso, es que hayas de cuenta que la desarme una vez. Ajá. Porque se quedó bien enrodada la camisa. Eh... Y le quité todo, pues. O sea, la desarme completamente y le entró agua. Y así la llevaba, y así la llevaba. Y por eso quedó así, la voy a ver como... ¿Un ruido? Con el ruido, pues. Pero el otro día me estaba fijando y... Ajá. Y ya vi dónde viene el ruido y ya no me haces como chale grasito. Bueno, este es Ernesto y David con eso se han pescado. Eh. Bueno, me jalan bien. ¿Cuál es Ernesto? Este de aguas. Oh, sí. El chino de Olorca. Eh, Simón. De la luz. Su carnal. Eh. ¿Es qué? ¿Es carnal de él? Un carnal, su carnal David. No, no. No, el de la luz es otro. Oh, este es otro Ernesto. Sí, el de la luz es otro Ernesto. Ajá. Hay muchos, hay muchos. ¿Sabes cuál? Es que para acá no hay. Ya no hay. ¿Está jajalí? No, no. No, para nada. No vale menos de eso. Sí. Ahorita me lo quedará más abajo. Ya la nadie sigue. Ah, si que vale ocho. No, nada. No, nada. Se va. Pinchas lanchas. Eh. Nomás se va. Enredando. Ajá. No va a haber nada ¿Está enredado, da? No ¿Está en el montillo? ¿Está en el montillo? ¿Hay viene una? ¡Ah, caray! ¿Qué es eso? ¿Qué viene? ¿Una mojarra? Una mojarrilla ¿Es mojarra, no? Sí Ahí está la canija Bueno, algo, algo es algo, ¿no? Ya sin nada Ahí está Una mojarrita ¿Ya la quitaron? Sí, ya se la fue ¿La de la honra, ¿qué ponía? ¿La de la honra, la vio, da? Sí, le podría parecer que se puso el tumbo Aunque pareció que se chapalía una ¿A ver? Una mojarra, ¿eh? Una mojarra, digo Aquí viene otra, ¿no? Ahí está otra mojarra No, no, son tilapias Se ven grandecillas Son lovinas, creo Creo que son lovinas Sí, son tilapias, ¿verdad? Ya las veo las canijas Mira Ahí está Bueno, ahí está Era lo que no salaba Y nomás fue en medio Y de feo frío Y de feo frío ¿Es frío? ¿Eh? ¿Es frío? No, pues con el agüita se siente Más chido Se siente un poquito más fresco Sí, ¿no? Y luego quitamos entre el medio de las pellas Y pues aquí llega todo Pero ahí van tres Una mojarrita y dos tilapias Las de la honra Dijo Fred, ¿verdad? Sí De ser del ojo ¿No había escrito toda la fiesta? Ajá ¿Qué horas son ahorita? Son las Sí Sí, sí Son las del ojo Es la prevención del ojo ¿Hay una otra? Sí Las voy a mandar unos saludos, señores Ya Terminando porque ahorita Nomás me rechina No siente ¿Ya se fue? ¿Ya se fue? ¿Ahora anda? ¿Ahora anda de junta? Oh, ya la di ¿Ahora qué? ¿La saco o así? ¿Ahora de junta? Sí ¿Cómo la ves? ¿La he hecho? ¿Ya está jodida? Ahí, déjala pues No, ya tiene Ya tiene rato, ¿no? Sí Esa ya no Ya no jale Esa es una de las que están en el tubo Una difunta, señores ¿Eh? ¿Y en otra? ¿Difunta? No, esa sí está pegada Ayerada Pero, ¿sabes? Si se me nieve Sí ¿Tú se está me nieve? Ah, ya, ya la vida Otra canija La presa de Malpaso Ahí está Bueno Queda de la presa Malpaso Lo que queda, ándale Lo que queda de la presa Malpaso Ya el rato va a hacer aquí un Un llano, un plan Un plan para sembrar Los pies aquí Voy a ver, siembra aquí, ¿verdad? Sí, a como va el paso ¿Paso que la llevan? ¿No viste que la hayan a fragua este año a sembrar? Ahí en la orilla ¿En la colita? En la cuerda, viste Ah, ¿en la fragua? Sí Ahora Así vamos a andar acá Al rato También En vez de presa va a ser estanque ya En lugar de presa va a ser estanque En lugar de presa va a ser barbecho Bueno, también Eh, pero pues vamos a agarrar pesca Pero vamos a comer relojes Ay, fíjate que Acá de que pasó ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué tal? Está grande Piense que es una lechuza Una de estas Piense que es una lechuza ¿Qué pasó aquí? Acá está el tumbo Arriba Se acabó el tumbo, señores Hasta aquí llegó, iren De orilla a orilla ¿Y cuántos salieron? Tres Tres Tres, no, cuatro No, cuatro Y la mojarra, ¿no? Ah, acá está todo otro muestre Ah, no, qué chicas es esto Esos son los palos, mami Es el distente No, no, es que no lo he mirado ya No, no tenía luz No, te digo Y cuáles, señores, la pesca No, 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 no Ese chapulín ya no está bien, señores ¿Ya no está bien? Bueno, pues vas a ver nopales en la presa No la hagas Ya me imagino un chapulín comiéndose el nopal Ay, está bien bueno el filete Vámonos Vámonos ya, pues A ver, pues, tenme el cuchillo, chapulín Acabó lo que se vendía, señores Le voy a guardar la punta en una agarradera, chapulín Para que ya de repente se pierda Oh, ¿estuyó el tumbo, chapulín? Ese mío Ahora, ahora No, está bien, pues Está bien, entonces Lo que sacó es el que estaba todo No, verdad, este sí se miraba enterito Este es nuevo, sí se miraba enterito Ya es que el otro lo tenía Estaba bien desbaratado ya Sí, pero el otro es bien, es bien de la luna Órale, órale No, o sea, ahí está, señores Ya sacó lo que se vendía Ya nos vamos de regreso Porque ya es de noche Pero miren qué chulada aquí La presa de Malpaso de noche El fríazo A gusto Miren las nubes bien rositas Estos paisajes de noche Dedicados a ustedes Ahorita un ratillo Les mando unos saludos Ya cuando no me rechinen los dientes Ánimo Llegamos, señores Aquí a A la orilla Ya es hora de Irnos Porque Nos regañan Y pues está haciendo ya Ahora sí Un día más frío Yo creo que estamos ahorita Como unos Que serán Diez Unos diez grados El Más o menos Pero está haciendo un fríazo Pero ahí salió lo que salió Yo llegué tardecillo Les digo que me pegué así como chicle Aquí con el chapulín y el fren Y Ellos sacaron Sacaron más Antes de que yo llegara Yo soy el salitra Verdad No, andan ahí está rayando Y Es para que vean Ahí les encargo el canal del chapulín Es de Pesca y travesuras con el chapulín Para que vean los tarrayazos Que se hicieron hace ratillo Y Y los pescados que sacaron Verdad También el canal de Efren Pesca con Efren Ahí se los encargo Y Y así quedó, señores Ánimo Ahí Gracias a Fausto Les encargo su canal de aventuras De pesca y cocina Con el Oaxaqueño Otro día Me mandó Una cachucha Suéter Dos camisas Y varias cosillas Para la pesca Muchas gracias Fausto Y pues hay saludos Para todos Dos camisas